Vamos a ver quién es el mejor. Game 1, Cloud, Tucci contra Falcón, Galletitas. Anda. Yo creo que el gameplay aquí es ambos yendo rushdown. Obviamente Tucci tiene la ventaja de que Cloud tiene más spacing, pero Galletitas también. Exacto. Por lo menos con Cloud puede jugar un poquito más paciente. Pero mira, Galletitas literalmente. No, ya. Menos de 30 segundos ya tiene 100% Tucci. Super explosivo el gameplay de Falcón. Por poquito daba en... eso iba a ser en mozo. Ok, OP. El OP de Cloud es super bueno, super safe. Buenísimo para un Get Off Me Card. Exacto. Y también hay siempre para Out of Shield, el clásico para Cloud. Ok, estoy buscando el brinco, pero no lo cogió. Galletitas jugando paciente, pero como quiera. Por eso ahí no pegó el limit, pero por lo menos lo tenía ahí, o sea, tenía galletitas pensando. Exacto. Ya sabemos que los dos están jugando un juego de chess, a ver cuál empieza a dar. Sí. No, en verdad que el que haga el move incorrecto puede terminar con el stock desaparecido. Y Tucci ahora mismo en 166, cualquier cosa, cualquier move de Falcón lo puede matar también. Mira, Nair. Ahí está. Sí, el Nair casi nunca mata a center stage, pero pues Cloud está super alto. Así que, given. Nair a Nair. Sí, siempre Nair One. He visto que a Galletitas le gusta pegar mucho el Nair One. A mí me gusta ver el gameplay de Galletitas porque él siempre está baiteando como un rol. Él está buscando los roles. Nair One es súper bueno. ¡Anda! ¡Va! Con el beat. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Súper temprano! ¿Quién le decidió dar ese move a Captain Falcón? ¡Anda! ¡Uy! No, pero como estábamos diciendo, que Nair One es súper bueno para Bait. Sí, mano. Porque si hace un spot door, o si hace un move incorrecto, Nair One, a lo que sea. ¡Ey! 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 Se fue un taunt. Se tiró un taunt sin querer, yo creo. ¡Anda! Sí, pero Tucci, no Galletitas. Ah, ok, ok, ok. Sí. Por eso digo sin querer, porque... ¡Ah, mira! ¡Ey! ¡Súper alto por ciento, eso! ¡Wow! ¡Pegiven! ¡No, pero tú! ¡Eh! Cloud. ¡Uh! ¡Este! 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 ¡Ah, anda! ¡Ven! ¿Ven? ¡Le quito el segundo stock ahí! ¡Pero Diametitas! ¡Pero Diametita con un move! ¡Este! ¡Vamos a ver si se puede mantener vivo con este 138! ¡Sí, pero a la misma vez! ¡Exacto! ¡138, Letratito puede! ¡Oh sí! ¡ Cookieidad hace un move y ya! ¡Exacto! ¡Cualquier momento puede terminar el juego! ¡Ay, Dios mío! ¡Mientras dice eso! ¡Pero Tucci... ¡Manteniendo... Un collected! ¡Ay! ¡No wey! ¡Ay, casi ha sido hace un back-air muy bien de galletitas con el pacto aunque fue que mató el que estaba buscando aquí información de ellos porque porque fue que termine el juego como fue que ganó 4 a 4 esta porcentaje alto buscar aquí galletitas estamos ahora mismo chequeando el record de galletitas para ver si se ha encontrado contra tus no creo que se hayan encontrado aquí no me lo dice pero sale como que stats y eso ambos tienen el mismo win rate so yo creo que está bastante even para los dos que vamos a ver si esto llega aunque entrar ahora en galletita anda pero no sé si esto le beneficia galletitas yo creo que es mejor para tu chido que galletitas se puede tirar ciertos combos como la isla pero pero también tiene sus trucos con la plataforma pero yo creo que puede beneficiar un poquito más lo que te había preguntado ahorita en el auto cáncer se piden en el guante de captain falco que si hace ahora canso yo creo o si no pues tiene bien para colar exacto ok wow wow Ahora mismo, Tucci con el limit, play beam, uppers. Wow, por lo menos. Sí, extra credit ahí, 63 a 70. Tucci, él murió, pero dijo, no, vamos a seguir el combo. ¿Qué? Yo creo que eso no fue accidental. ¡Ese sí que no fue accidental! ¡Qué maldito! Taunting él. Yo creo que Tucci está diciendo, mira, no me rete. O sea, me quitaste el primer en el juego, pero este segundo, o sea, yo te lo puedo quitar así de fácil. Exacto, I still got it. Mi mente está calm and collected. Sí, yo creo que aquí estamos viendo a Tucci más concentrado. So, yeah, by far. Ahí, Trusla, siempre bueno para spacing. Sí, mano. ¿Viste, como habíamos dicho ahorita, que hizo los uppers, pero por poquito pegaba en mí? Yeah. Anda, Tucci con el tacho está aquí. Lo pago, sí. Sí, un día ahí imprevisto. Anda. HcObsmash, 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 HcObsmash. ¿De de Aguadilla, Mayagüeste, coge ahí el uppers? Ay, lo cogió con el normal Kerox. 29% extra. Ah, 50% extra credit. Tucci, no lo dropea. ¡Se va a tirar! ¡Ah! Vamos, tucker. Ah, ahí está, ¿ok? No, este, todavía está vivo, pero... ¡Ah, anda! Tucci está encima de él, no lo dejé respirar. Para nada. Ahora está respirando un poquitito, pero... Un poquitito, pero tu oxígeno es... ¡Ah! Yo estaba viendo el lobby. Hay que tener cuidado, Tucci ahí quemó el limit. Debe ir para galletitas, pero... Todavía está vivo, todavía tiene un chance. Que era un super chance. Sí. Yo no sé si... Ay, el daño está... Esto es un gacha está el calor. Sí, primero Tucci, después de galletitas, vamos a ver si termina esto con otro gacha. ¡Sí, el packer! ¡Vamos! Uno de ellas. Tres que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué? Este es el primer game 3 que veamos. Sí, todos se van a vivir. Pero como vimos, ¿verdad? 50-50 de los dos. Ambos juegan súper bien y están más o menos en igual nivel. Cerca, siempre. Este tercer juego lo decide completo. Y están losers, o el que pierda se elimina también. ¿Esto es losers? Sí, porque galletitas perdió contra un joker. No recuerdo bien el nombre. Ah, ¿verdad? Que él estaba jugando también en stream. Sí. Ok. De verdad, Sharks, algo así, no estoy seguro. Y Tucci, no recuerdo contra quién perdió, pero sí. Ok. Tucci, comprolected. Ya parece que lo tiene leído. Sí, yo creo que... ¡Mano, mira eso! Lo hizo el download, a menos que galletitas lo haya hecho el download al download. Exacto. Vamos a ver si galletitas puede downloadear el download del download, pero no sé. Tucci ahora mismo se ve que es the better, more optimized compute. Sí, pero... Esto no... O sea, por ahora. Por ahora, exacto. This is anybody's game. Sí. Pero... Wow, es que mira, tiene control absoluto. No está dejando que galletitas gana nada. Y los grabs. No, lo tiene encima. Galletitas tiene un poquito de miedo. Está nervioso. Sí. ¡Ay, ay! ¡Ahhh! ¡Eso era lo que está esperando ver de galletitas! Yo lo que estoy esperando ver es el top de galletitas, de que ya lo necesito. Vamos a ver, ¿sabes? El juego le falta, todavía podemos verlo. Pero... No sé, tampoco... O sea, se puede tirar el top para la misma vez, tú sabes, ahora mismo está en el momento game 3. Entonces quizá está enfocado... ¡Oh! Por el poco, iba a pegar el otro ni... Pero, o sea, ahora mismo los dos están súper concentrados. Pero ahora mismo están pensando en quitar el stock, fichar el ton, fichar esto, fichar el otro. ¡Oh, Dios mío! Pure optimization de los dos. Literalmente están jugando lo más óptimo dosis en los dos. Pero galletitas tratando de fish again por el mío. ¡Y Sushi con el backer clásico de Cloud! Y tiene el limit, que puede empezar con buen damage. ¡Ah! 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 Pensé que iba a ser el raw side beat, pero... Pero pues... Está aguantándolo. Ahí lo gastó, sí. Tenía que gastarlo. ¡Ah! ¡No! Ok. ¡El over, over! ¡Ah! ¿Tama Smash 4? ¡Volvimos! ¡Combo Town! ¡No me importa! ¡Oh, Dios mío! ¡Downer! ¡No fue Spike, pero fue suficiente para matar. ¡El combo mató! ¡Nadie sabe! ¡Ay! ¡El combo! ¡El Sour Spot de Downer es fuerte también! ¡No, ya vi! ¡Anda! ¡Ay! ¡Lo tiene leído! ¡Galletitas está a un combo de terminar el juego! ¡Dime otro Ner1! ¡It's over! ¡Oh, hermano! ¡Es que ahí súper nervioso! ¡El tan confident que estaba ahorita y ahora vamos a ver si todavía puede retener ese mismo composure después de haberle pasado eso! ¡Anda! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pero, pero sí, literalmente! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡No, sí! ¡También! ¡Galletitas tiene que aprovechar ahora que no tiene... ¡Oh! ¡Near! ¡Oh, perennar! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, está vivo! ¡No, pero tiene que aprovechar que Cloud no tiene límite! ¡Pueda aprovechar y, ¿sabes? ¡Oh, D.I.E. ¡Dash up! ¡Oh, oh, oh! ¡Dash up! ¡In mató y cargó el límite! ¡Sabara tiene más damage! ¡Ay, Dios mío! ¡Este juego está... ¡El grab! ¡Oh, down tilt! ¡Súper bueno! ¡Quería coger! ¡Hacer el edge card, pero no pudo! ¡Este, como estaba diciendo, una vez Cloud tiene límite, tú tienes que correr porque de ahí te puede matar el de lo que sea! ¡Sí! ¡Oh, si no mata, súper buen damage! ¡Exacto! ¡Tienes que aprovechar ahora! ¡Ah, que Cloud está en alto por ciento! ¡Ay! ¡169! ¡Pero tiene límite, o sea! ¡Ay! ¡Lo gastó! ¡Sí! ¡Un poquito de presión! ¡Ah! ¡Galletitas! ¡Galletitas ganando 2-1 contra Tucci! ¡Buen juego de galletitas! ¡Súper bueno el juego! ¡Me encantó! ¡Por favor! ¡Y! ¡Es verdad que ambos enseñaron su su best! literalmente en lo más óptimo, trataron de dar su mejor pero galletitas pressure, anda mi jugador